Si se nombra Caís Por su hirio sin gracia Se dice y se aracieron Sin pegarlo cabañero Ni olvidar el saber estar Por eso no entiendo Lo que está ocurriendo En pleno concurso de su carnaval Que entre gopla y gopla Se ponga la nota Que se margen que se diera Tan falsa y desagradable Para toda España entera En un necio lamentable De cual somos aquí Todos culpables Que no es más aficionado Que es más grigado Herido en su orgullo Como no es más compasita El que es derrotista De cuanto no es suyo Ganar es cosa muy fácil Difícil se hace El saber perder Pero pase lo que pase Hay que saber respetarse Grande que todo está acá Y hay que estrechar nuestra mano Por él ¡Atención! ¡Atención! Gracias por ver el video.